En octubre, las estrellas de multi-premier encuentran la pasión de sus vidas... ¿Me dices cómo te llamas? ...en el momento equivocado. Ashton Kutcher. Cásate conmigo. Vámonos. No, no, no puedo. Julianne Moore. El amor no termina. Solo porque no te vea. Ralph Fiennes. ¿No es por eso que sigues con Henry? Porque esto terminará. Ellen Page. Tal vez podrías besarme. Jenny es una terrible idea. Tommy Lee Jones. Llévanme con mi familia. Te lo agradeceré eternamente. Caitlin Shett. No sé cómo dejarla. Avon Rachel Wood. Eso es de mi madre. ¿Qué hiciste con mi madre? ¡Que la hiciste! En octubre, vive apasionadamente en la noche de estrellas. Sábados, 9 de la noche, por Multi-Premier. Así que ya... Esmeralda.